Oigan chicos, quiero decirles que estoy súper emocionada y agradecida con ustedes por haber venido aquí a ver Malvada. Estoy feliz, como ustedes ven, es un peliculón y ser parte de, es muy emocionante. Así que, gracias, gracias, gracias. Michelle, te encuentras en dos proyectos. Siento que en cualquier momento van a caer encima de todos y se va a hacer una cosa muy peligrosa. ¡Cuídense! Me cuento con dos proyectos, Corazonada y con Malvada, que además son de la mano del mejor director de México, lo voy a decir siempre. Trabajar con Cravioto es un orgullo, es aprenderle, pero es que te enseñe todos los días algo. Y estoy muy orgullosa de ser parte de Corazonada, como ahora de Malvada. Ahorita mencionabas que en este proyecto estuvo tu niño, que te vio vestida de bruja. Y de repente también ahí se hizo viral un TikTok que subiste con él, donde bromeabas y le decías, es que es mi hermano menor. Y la reacción que tuvo... Mira, para mí, mi prioridad, mi luz, mi mundo es Marcelo y poder compartir con él. Malvada mañana va a ir a la premiere y entonces va a hacer Alfombra Roja conmigo, aunque le da un poco de miedo, pero va a ir. El poder enseñarle, cuando salió Corazonada le dije, mi amor, ven, siéntate, vamos a ver tantito mamá en la pantalla. No le puse toda la película porque siento que no le iba a comprender, pero fue como velo, velo. Y poder compartir con él, poder jugar con él, poderme reír con él, creo que es de las bendiciones más grandes que yo tengo en mi vida. Oye, pero ¿qué tan difícil es combinar esta parte de mamá con la... Yo creo que no es nada difícil cuando realmente es un compartir y es un poder integrarlo. O sea, hay veces que tal vez no va al foro, por ejemplo, pero que yo le hablo desde el foro. Mira lo que estoy haciendo, mira con quién estoy grabando y estamos siempre en ese, dándonos información el uno al otro y eso facilita muchísimo mi maternidad. Oye, Michelle, también vemos que con Danilo se lleva muy bien este Marcelo y ahorita que ya se va a casar, ¿tienes algún mensaje para él? Bueno, que entregó ahí una niña. Oigan, les quiero agradecer muchísimo por venir a lo de Malvada. De verdad que es un gran, gran proyecto para mí y muchísimas gracias. Oigan, le manda su mensaje a Danilo. Oigan, le manda su mensaje a Danilo que tengas. Y siempre te manda muy buenas vidas. Les dejo, Juanita. ¡Que no se pierdan, Malvada! Gracias, chicos.